voleibol de playa si ya has estado jugando voleibol en interiores por un tiempo puede que estés listo para llevar tus habilidades al aire libre pero si eres nuevo en el deporte no te preocupes la playa es un lugar ideal para comenzar también el voleibol de playa tiene varios beneficios que lo hacen único desde la mejora en el desarrollo de habilidades hasta los beneficios para la salud y la experiencia de jugar en un entorno natural jugar al aire libre en la arena exige un mayor esfuerzo físico la arena añade resistencia lo que implica más fuerza para saltar pero también permite aterrizar de forma más suave reduciendo el impacto en las articulaciones además estar bajo el sol te proporciona una dosis saludable de vitamina d lo que ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo y claro es una excelente oportunidad para socializar y disfrutar del aire libre en cuanto a la dinámica del juego al haber sólo dos jugadores por equipo en lugar de seis el nivel de responsabilidad individual es mucho mayor cada jugador tiene que asumir un rol más completo en la cancha ya que no hay especialización de posiciones como en el voleibol de interior en el voleibol de playa todos deben realizar de todo pasar colocar rematar y defender este formato te permite desarrollarte como un jugador más versátil y completo con menos jugadores la conexión con tu compañero se vuelve esencial ambos deben estar sincronizados en todo momento tomando decisiones rápidas y efectivas esta colaboración constante fomenta una mejor comunicación y confianza mutua haciendo del trabajo en equipo un componente clave además jugar al aire libre introduce nuevos retos las condiciones climáticas como la dirección y velocidad del viento influyen en el juego adaptarte a estos factores te enseña a ajustar tu estrategia y hacer más flexible en tu manera de jugar un aspecto que no se experimenta en el voleibol de interior en resumen el voleibol playa no sólo mejora tus habilidades técnicas y físicas sino que también potencia tu capacidad de trabajar en equipo tu adaptabilidad y tu capacidad de tomar decisiones es una experiencia completa que mezcla el deporte con el disfrute del entorno natural así que por qué no aprovechar el verano salir al sol y unirte a este emocionante deporte el voleibol de playa tiene algo para todos y seguro no te arrepentirás y y y y Gracias por ver el video